La holandesa Saskia Sassen ha sido galardonada hoy con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su contribución al análisis de las dimensiones social, económica y política de la globalización. La experta en sociología urbana se encontraba en Londres, desde donde expresó en una entrevista telefónica con EFE su satisfacción por recibir un galardón de tanto prestigio internacional. El presidente del jurado destacó las aportaciones de Saskia Sassen. Sus principales ámbitos de estudio son las migraciones y el papel de las grandes ciudades en la dirección de la economía internacional. Una de sus mayores aportaciones es el concepto de ciudad global, actualmente aceptado y empleado en todas las ciencias sociales. La socióloga holandesa es la única mujer que aparece entre los diez primeros científicos sociales del mundo y es la tercera mujer que consigue este galardón en 33 ediciones. El Príncipe de Asturias está dotado con una escultura diseñada por Joan Miró, una cantidad en metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.